...porque calma la pena, que es la maldita que es la situación. Un besito abarco de mis cargos de mi vida, a la vez de mi amigo que mi amor me padeció, me toque con el nojero y te lo dejo con el fin. Y a mi amor de mis amigos, cuando todo te venció, he creído mi ser humano y me encerraron mis tremendas, y la tercera mi amigo me ha venido a visitar, sobre el consul de más grato y a dos de mi vida, y hasta luego nuestra matemática, a la pobre universidad.